No hay temor, yo creo en ti Duda no hay, desde que vi Tu fiel amor, mi defensa Y una y otra vez Tengo esperanza solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel amor, mi defensa Una y otra vez Y abre hoy las aguas Cuídate las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Yo creo en ti, Señor Yo creo en ti, Señor Pierde tu amor dentro de mí Tu gran poder Amigo, revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor no fallarás Tú no fallarás Tu nombre sin igual Nada te detendrá Todo es posible en ti Todo es posible en ti Todo es posible en ti Abre hoy las aguas Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Señor Señor no fallarás No hay temor Yo creo en ti Duda no hay Desde que vi Tu fiel amor Mi defensa Una y otra vez Dios de abundancia Dios de abundancia